¿Qué será de mí cuando de ti no reciba ni un saludo tan siquiera? No podré yo resistir. ¿Qué será de mí? Pues me estoy acostumbrando a escuchar ese saludo. Sin él no podría vivir. ¿Qué será de mí cuando te encuentre y me ignores porque vas acompañada? No quieres saber de mí. ¿Qué será de mí si te quiero con el alma? Tu saludo me hace falta junto con esa sonrisa que me hace muy feliz. ¿Qué será de mí? Ya no quiero ni pensarlo. La ilusión que había forjado siento que se va espumando. Y pronto, muy pronto será mi fin. ¿Qué será de mí si te quiero con el alma? Un saludo me hace falta junto con esa sonrisa que me hace muy feliz. Un saludo me hace falta junto con esa sonrisa que me hace muy feliz.